¿Cómo se puede cargar a la clase trabajadora? Como son el sistema financiero. Nosotros sabemos que el sistema financiero durante la pandemia fue el único sector que creció por encima de lo establecido. Sabemos de que hubo un consumo extraordinario en tarjeta de crédito y tomamos en cuenta también el beneficio que han tenido todos los bancos comerciales y todas las instituciones financieras. Todo tipo de impuesto que va a agravar a los más pobres, a los que más consumen, es desagradable. Eso no es importante para la población. Lo que quisiéramos pedirle al gobierno es que tenga moderación en cuanto a eso, porque casi siempre aquí no paga impuestos el que debe pagar impuestos, sino los más infelices que venimos saliendo perjudicados porque los impuestos no caen encima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!